En primer lugar, toda esta iniciativa nace de un estudio que se hizo, ya que solo el café no podía ser posible comercializarse y ahí fue donde inició toda esta iniciativa de la red de tiendas, agregándole todo lo que es la canasta básica y apoyada en este caso por la FIA. Desde el 2012, es así que hemos ido apoyando diversas iniciativas que están en la zona y de esa forma nos ha permitido ir dinamizando la economía rural. Y para nosotros pues todo esto lo hacemos con un enfoque de economía solidaria y así es como tenemos actualmente que hay algunas iniciativas en apicultura, mujeres que se han ido organizando en la parte de pollo de engorde, hortalizas, frutas, todo eso pues de alguna manera se ha ido acá comercializando este centro cubre todas las necesidades de las ocho tiendas restantes que están en cada una de las comunidades donde está establecida una tienda comunitaria y acá también lo que hacemos es llevar todos los controles de venta, de compra, todos los tipos de controles de gastos, costos de todo el conjunto de la red. Y lo que hacemos es prácticamente estar en coordinación con el gerente de cada una de las tiendas para poder darle abastecimiento y cumplir las necesidades de los clientes. Este es el café Taurete, es su variedad plus, este es el café que nosotros producimos desde la semilla hasta ya procesado, esta es una variedad de un grano solo tostado, también tenemos tostado molido que es esta otra presentación. Estos dos cafés es la que impulsamos nosotros y de acá nació la necesidad de crear un vínculo y de una estrategia de comercialización. Entonces esto es el producto principal que nosotros movemos, aparte de los granos básicos de la zona, maíz, fijol. También estamos viendo los apoyos a los productores de hortalizas, de frutas, a través de las estrategias de comercialización cuando hacemos canjes de bonos, por ejemplo al programa mundial de alimentos y así, o algunas clientes que nos salen también hacemos la vinculación directa y los apoyos también a los mercados locales que se realizan en el pueblo. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida, sembrando en el sur con la nueva...